Puedo morir, boludo Es miércoles Capro, pensé que es miércoles Bueno, vos no me veintiséis, Lucas, no está mal No está mal, no está mal, no está mal Vamos, vamos, confíame, confíame, confíame en ese pique Uuuuh, tres Bueno, 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 bueno Estamos bien igual, estamos bien igual, vamos Por favor, picate, por favor, picate Por favor, picate Por favor, picate Por favor, te pido Una más ¡Vamos! ¡Vamos! Esto ya es un buen tamaño, boludo Un 7, una campanita ¡Ay, Dios! Uno más y Uno más y somos nosotros, chat Uno más, por favor Uno más, te pido No me lo dejes a la derecha ¡Vamos! ¡Ay, tres más! ¡Tres más, boludo! ¡Tres más! Tenemos un 7, campana ¡Uy! Emocionante ¡Emocionante! ¡Emocionante! No lo puedo creer Que han tres tiros así, boludo Tres tiros que se fueron siempre No lo puedo creer No lo puedo creer, boludo ¡Uy! No lo puedo creer Tenemos un 7 ¡Campana, campana, campana, campana! ¡Campana, campana, campana! ¡Campana no paga una mierda! No es tan buena la campana Pero será buena Un 7, 7, 7 ¡Ah, la campana es una pija! ¡Ah! ¡Se fue la mierda! ¡Se fue la mierda todo! ¡Se fue la mierda! ¡270 lucas! ¡Gente! ¡Gente, miren acá! ¡Miren acá, por favor! ¡Miren ahí! ¡Miren ahí! ¡Miren ahí! ¡Miren ahí! ¡Oh my god! ¡What the fuck, dude! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Yadó! ¡Oh! ¡That last burst is so insane! ¡Oh! ¡Nice! ¡Vad a save! ¡Vad a save! ¡Damn! ¡Vad a save! ¡Vad a save! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Jóóó! ¡Í! ¡Lehet, hogy jó, Geci! ¡Lehet, hogy jó madarat patkál! ¡Jóóó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Multi alto, por favor! ¡Multi alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paga lindo Paga lindo igual, ¿no? Paga lindo, ¿no? ¡Uf! ¡Dale, pelotudo! ¡Dale! ¡Dale, pelotudo! ¡Vamos! ¡La concha, la lora! ¡Qué bien, boludo! ¡Qué bien! ¡Dale, un poquito más, un poquito más de última! Ni en pedo, ¿no? Ya no tenés nada más, ¿no? ¡Ah, bueno, mató, pero paga, paga... ¡Paga, la concha de tu hermana, boludo! ¡Dale! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Nepačké! ¡Nepačké! ¡Nepačké, nepačké, nepačké! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Raz! ¡Dodjevjeta pulina! No, no, no. No, 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 que acabé de ir. ¡Papá!! ¡Papá!! ¡Eyééé! Gates of Hades You mean Seuss Versus Hades What are you talking about? Is it a new one? What? I didn't What? Can this actually pay? I didn't know that That was possible Let's go 50 points For the people For the people For the people